El consejero del Instituto Nacional Electoral, INE, Siro Murayama, informó que la cifra de multas para campañas federales quedó en 329.5 millones de pesos Luego que se detectaron informes en los que no se aplicaron los criterios modificados por la Comisión de Fiscalización del pasado lunes De esta cifra la coalición Juntos Haremos Historia fue la que acumuló más sanciones, pues sumaron 92.6 millones, seguida de la coalición Todos por México con 81.7 millones y 70.1 millones para la coalición Por México al frente En lo individual, el PRI tendrá que pagar 59.3 millones El P.V.M. 14.6 millones Encuentro Social, 3.3 millones Nueva Alianza, 3 millones El PAN, 1.8 millones de pesos Morena, 1.1 millones El PT, 612 mil El PRD deberá pagar 370 mil pesos Y Movimiento Ciudadano, 290 mil Murayama comentó que solo en las campañas presidencial, de diputados y de senadores encontraron 202 millones de pesos no reportados por los partidos, de los cuales 61 millones no lo reportó la coalición Todos por México, Juntos Haremos Historia no reportó 55.8 millones y la Alianza por México al frente, 39 millones Detecta INE 10 mil observaciones en fiscalización de candidatos El Instituto Nacional Electoral, INE, inició el pasado 31 de julio el análisis de los proyectos de fiscalización de 17.699 candidatos que compitieron en los comicios del pasado 1 de julio a nivel nacional y local y detectó al menos 10 mil observaciones que podrían derivar en multas o amonestaciones públicas Cabe aclarar, los resultados de la elección presidencial no están en riesgo Hay más de 10 mil observaciones, es decir, 10 mil asuntos que no fueron resueltos en el periodo de audiencia y tenemos que ver cómo impacta en cada una de las candidaturas y para desahogar ese trabajo Nuestros equipos llevan en algunos casos más de 48 horas sin dormir, dijo el presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, Ciro Murayama El consejero electoral confirmó que la fiscalización de ingresos y gastos de los presidenciables no impacta en el resultado de la contienda Lo que hemos encontrado es que los cuatro candidatos a la presidencia están muy lejos del tope de gastos Además la elección se resolvió en las urnas con mucha claridad y como lo hemos dicho desde el 1 de julio, el próximo presidente de México es Andrés Manuel López Obrador De eso no queda ninguna duda, enfatizó Murayama Los integrantes de la Comisión de Fiscalización decretaron un receso para reanudar la sesión a las 19 horas, pues aún faltan proyectos para concretar Espera una sesión larga, debido al número de proyectos en puerta Más noticias en MSN No soy Dino y no declinaré a la CFE Bartlett Video del Universal Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video Siguiente Disfruta del ballet Cuba Vibra en México La compañía celebrará su primer aniversario en el Centro Cultural Teopanzoico El Universal presidente de la SCJN ordena incrementar medidas de austeridad Luis María Aguilar Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia Ordena que para el 2019 se reduzcan los gastos del Poder Judicial de la Federación El Universal esperan un mes en la casa de AMLO por ayuda de Sol a Sol Decenas de personas acuden para expresar sus problemas al próximo presidente En busca de soluciones legales, laborales y hasta de salud llegan al inmueble en la Roma El Universal un cancelar 0031 Configuración desactivado HDHQS De lo no soy Dino y no declinaré a la CFE Bartlett No soy Dino y no declinaré a la CFE Bartlett El Universal Ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente Disfruta del ballet Cuba Vibra en México El Universal 038 Presidente de la SCJN Ordena incrementar medidas de austeridad El Universal Esperan un mes en la casa de AMLO Por ayuda el Universal 227 Piloto está consciente y en recuperación Protección civil El Universal 032 Video muestra que presunto asaltante de tienda no iba armada El Universal 120 Hay en cadáver dentro de una cajuela en San Lorenzo Tezónco y Estapalapa El Universal 052 Captain Robo Casa Habitación en Agam El Universal 036 Siguen hospitalizados 25 pasajeros de accidente aéreo El Universal 1A5 Seinba aún designa a Oliva López como próxima secretaria de salud El Universal 037 El accidente del vuelo AM2431 Grabado desde adentro El Universal 028100 dará votos a AMLO en Congreso de la Unión para revertir gasolinas El Universal 029 recuperan a tiburón robado en Carriol en Texas El Universal 1A19 avión de la empresa Aeroméxico se desploma en Durango El Universal 1Avance de la democracia en México El resultado del movimiento del 68 De la fuente El Universal 1A14 ¿Por qué Trump negocia con México y no con Canadá? El Universal 1A27 Un show de ballet en plena calle El Universal 056 Siguiente